El sujeto entró al supermercado chino de Quilmes Oeste, le puso una cuchilla en la garganta a la cajera y la quiso asaltar. Pero otros clientes y empleados que estaban en el lugar no se achicaron y así se le fueron encima. Lo redujeron, le dieron algunos golpes, el hombre intentó resistirse, pero fue en vano. Cada vez más personas se sumaron a la detención ciudadana de este ladrón que quiso asaltar un supermercado chino en la calle Triunvirato. Así finalmente fue detenido y entregado a los efectivos de la comisaría novena de Quilmes. Quedó finalmente en prisión por tentativa de robo calificado. Y estas son las armas que tenía, un cuchillo de fabricación casera y un destornillador. Esto es registrado en cuarentena, lo que pasa en las calles mientras estamos en casa. Un ladrón fue detenido gracias al olfato, al ojo clínico de un colectivero. Villafiorito, Lomas de Zamora, el sujeto para el colectivo. Pero el chofer intuye algo raro y lo esquiva. Sigue de largo y no solo eso, llama al 911. El sujeto se va caminando hacia donde está su cómplice, que es un menor de 15 años. Y cuando llegan los efectivos del comando de patrullas de Lomas, miren lo que hace. Le da el arma a su cómplice, que como tiene 15 años de edad, es menor y es inimputable. Le da la 45, una calibre de 45 a un pibe, hará zafar. Pero como todo está quedando registrado en cámaras, no hay tutía, marche preso. Los efectivos se llevaron a este delincuente de 31 años, que quedó detenido por tentativa de robo y portación ilegal de armas. El menor de 15 años fue restituido a sus padres. Son la plaga dentro de la pandemia. No paran nunca y no perdonan. Motochorros, así atacaron en libertad, partido de Merlo a un trabajador. Mirenlo, el hombre tiene la campera, es recolector. Ellos no tienen contemplaciones. Puede ser esencial, puede ser mujer, lo corren igual y lo tiran al piso violentamente. Lo golpean, lo revuelcan y le sacan todo lo que tiene. Billetera, teléfono celular y lo dejan así, desahuciado en el suelo. Otras personas pasan por el lugar y por miedo no intervienen. Y a toda velocidad, así como llegan, se van. Son un azote, la plaga dentro de la pandemia. Motochorros en libertad, partido de Merlo. El presidente anunció que a partir del 1 de julio se endurece la cuarentena, pero a ellos no les importó. Pusieron sillones parados frente a la vidriera del negocio para que nadie viera lo que estaba pasando adentro. Y adentro pasaba esto. 30 personas, bebidas alcohólicas, música electrónica, luces y hasta drogas sintéticas. 18 pastillas de éxtasis, casi 15 gramos de cristal met, drogas sintéticas en una fiesta electrónica en un local de muebles. Avenida Belgrano al 2400, clásica avenida donde se venden muebles y en este caso un local con un biombo de sillones puesto sobre la vidriera para evitar que la gente viera hacia adentro. Pero los vecinos igual llamaron a la policía y la policía porteña se llevó a los 30 detenidos por violar la cuarentena y a dos por vender drogas. Lo viste, enregistrado en cuarentena. Lo que pasa en las calles mientras estamos en casa. Lo que pasa en las calles mientras estamos en casa.